¿Qué tal amigos? Como siempre un gusto saludarlos y darles la bienvenida a su noticiero Mediacancha.com con la información deportiva más importante hasta el momento. Nos vamos al norte donde Monterrey recibe la visita de la América en el partido más atractivo de la jornada. Con el firme objetivo de ampliar su racha sin derrotas en partidos oficiales, las Águilas de la América buscarán este sábado imponerse a los rayados de Monterrey en la cuarta jornada del torneo Closura 2019 de la Liga MX. Será a partir de las 17 horas cuando se lleve a cabo este encuentro en el Estadio de los Rayados, en el que se vislumbra un cerrado duelo por la categoría de los planteles de ambos equipos. Se debe recordar que América lleva 23 encuentros sin perder entre Liga y Copa MX, luego que la última ocasión que cayó fue en la sexta jornada de la apertura 2018 por 2-0 frente a los Esmeraldas de León. Cruz Azul quiere mantener la racha ganadora ante Tijuana. Luego de sus dos últimos triunfos, incluido uno en la Copa MX, Cruz Azul espera mantener el paso ganador cuando este sábado reciba la visita de Xolos de Tijuana en partido de la fecha 4 del Closura 2019. Ahora tiene la posibilidad de acumular un triunfo más y empezar a encarrilarse de la mejor manera para lo que viene del presente certamen, pensar en alcanzar los primeros lugares de la tabla general y ya no salir de esa zona. La escuadra celeste suma un triunfo, un empate y una derrota en lo que va del inicio del certamen, además de la victoria en el certamen copero, que lo tienen en la posición 9 de la tabla de posiciones con 4 unidades. El técnico de Rayados, Diego Alonso, no descarta otro refuerzo. El director técnico de los Rayados, Diego Alonso, no descartó la posibilidad de traer a un refuerzo más, esto al ser cuestionado sobre la posible llegada de Héctor Herrera a la pandilla. También mencionó que la América no es un parámetro para el Monterrey. Solamente los planes nuestros están por ser un mejor equipo y si tenemos oportunidades de ser un mejor, tener todavía un mejor plantel, como siempre la directiva trabaja en eso. Pero no creo que sea un parámetro que defina nada. Si ganamos o perdemos, si América gana o pierde, no creo que le vaya a definir nada. Simplemente, seguramente los dos entrenadores, los dos equipos sacaremos conclusiones después del partido de las cosas que hemos hecho bien, de las cosas que hemos hecho mal, de las que tenemos que seguir mejorando. Para Mediacacha informa Roberto Morina Hernández. Vamos a un corte comercial y regresamos con más información. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. Estamos de regreso con más información. Manuel Lapuente está en contra de los naturalizados en el tri. Ante el hecho de que diversos jugadores extranjeros han levantado la mano para defender los colores de la selección mexicana, el director deportivo de Lobos Boab, Manuel Lapuente, consideró que el tricolor debe estar integrado por puros mexicanos. Los que hago una selección de sus paisanos y se acabó, o sea, ¿para qué ir y acabamos con el cuento? A mí ya sabe que no me parece. Hay jugadores y más en este momento hay una camada muy fuerte de jugadores, unos que están en Europa y otros que están aquí, que no hay necesidad, pero en fin, cada quien. Valencia sigue en espera de hacerse de los servicios de Javier Chicharito Hernández. El equipo del Valencia sigue a la espera de concretar el fichaje del atacante mexicano Javier Chicharito Hernández, aunque también tiene como opción al croata Nikola Kalinic. El tiempo se agota y los naranjeros desean reforzar su zona ofensiva, de ahí que sus aspiraciones estén puestas en adquirir a Chicharito, quien milita en el West Ham United de la Liga Premier de Inglaterra. De acuerdo al diario ASS, la escuadra de los Hammers no da su brazo a torcer para desprenderse del jalisciense, quien en días pasados recibió el voto de confianza del técnico chileno Manuel Pellegrini para continuar en el cuadro inglés. Hasta aquí la información. Continúen con nosotros en mediacancha.com y síganos a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias!